Y bueno, y si entra al comunismo, pues no sé. La verdad es que lo van haciendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, pero cada año restringiendo más, ¿vale? Ahora con los alquileres, luego que si los buitres, que si las tierras te las van quitando, luego que no puedes llevar más por regas de la cuenta, o sea, te van asfixiando. El rollo aquí es asfixiarte, asfixiarte de tal modo que tú no puedes producir nada, tú no puedes tener nada ni siembrar nada, porque es que no puedes, es que no puedes, es que la mil normal, bueno, de los alquileres estaban contando que para echar al inquilino, luego te piden no sé cuántos papeles, papeles que no te va a dar ningún ayuntamiento ni ningún registro de la propiedad, porque tienen que pedir papeles como yo que sé si es vulnerable la persona. Tú vayas a registrar el ayuntamiento y decís, esta persona vulnerable, si tiene otros alquileres, tienes que averiguar si tiene otros alquileres del inquilino, o sea, parece que tú eres el malo, ¿sabes? El inquilino del santo. Así que, ¿cómo vas a alquilar nada? O sea, es que es increíble. Y bueno, yo ahora sobrevivo que tengo la paga, pero ya que me digan que paga afuera, pues no sé. Yo, la verdad, porque estoy muy atado con el tema de mi madre, pero que mi objetivo final es cuando mi madre se ponga a hacer la huerta, a hacer las puertas, que tengo que hacer una puerta, al establo, arreglar el establo, sanear aquello, hacer una alberca, quiero hacer una alberca, y un poco de choza de casa, y el coche, que necesito un coche para moverme, no sé, porque la burra, no sé si me van a dejar a andar con burra, pero vamos, también si tengo que hacer una burra, me hago una burra. Ya sé que son tres horas de andaje con la burra, pero bueno, porque tengo el campo de una más redonda que está a 13, 14, 15 kilómetros del pueblo, pues claro, es un paseo, ¿sabes? Pero bueno, el campo más cercano es el de la cerca, eso está media hora andando, pero que no sabes, no sabes, no sabes cómo va a terminar toda esta historia. Yo quiero pensar que en 30 años, 40, que me pueda quedar de vida, no andemos tan, tan, tan así.